Sí, estamos muy preocupados en la normal por la invasión que se está realizando en el lote. Ese lote ya está desenglobado, lo tiene la alcaldía, la escritura. Llevamos ya tres años, ya con este cuatro años, en donde toca negociar con las personas que tenían esos negocios desde hace más de 20 años. Y está ese ejercicio en las manos de la administración municipal. Sí veo con preocupación porque ese lote, el objetivo es que pertenezca a la escuela normal para poder tener ahí en buenas condiciones el restaurante escolar de los niños. Porque van a perjudicar a más de dos mil estudiantes de la escuela normal. Que nos pueda colaborar, él está en planeación, gobierno, el proceso está también allá en la parte jurídica para que, por favor, pueda este lote ser de la escuela normal.